qué tal gente muy buenas tardes sabemos que son una gran opción a la hora de pensar en una vivienda pero les comento que siguen llegando correos electrónicos pidiendo más datos sobre este tipo de estructuras pero por sobre todo la posibilidad de usarlos como refugios subterráneos realmente sirven gracias por asistir a la edición 598 así es ya hay personas que están empleando este tipo de caja metálica como refugio agradezco por estas imágenes a la gente de la maderera cruz del sur quienes tuvieron la gentileza de mostrarme uno de sus contenedores en venta a los interesados les dejo los datos en la pantalla bien ya sabemos que son una excelente alternativa a las casas convencionales estructura súper sólida de hierro vean si no este esqueleto está diseñado para durar toda la vida más aún si le das mantenimiento aquí no tendrás problemas con las fallas de cimentación no habrá rajaduras ni humedad ni problemas de filtraciones desde el techo lo instalas en tu terreno sobre una base separada del suelo después con el tiempo se les hace las adaptaciones necesarias para convertirlo en un hogar este contenedor tiene una longitud de 12 metros una altura de 2 metros 70 es robusto y puede hacerse una hermosa vivienda aquí adentro en la pantalla ven cuando uno de los muchachos cerró la puerta para mostrarme la hermeticidad de la estructura son increíblemente versátiles en comparación como dije son mucho más económicos que una casa básica pero si lo que estás buscando es usarlo como refugio subterráneo habrá que tomar precauciones antes de enterrar un contenedor marítimo como estos tienes que considerar algunos aspectos cuando entierras uno así tal cual lo compras y haces un pozo no muy profundo digamos de unos dos metros de profundidad el peso de un metro cúbico de tierra es de aproximadamente mil kilos por lo tanto el techo de esta estructura comenzará a colapsar bajo semejante peso hace un tiempo me llamaron para ver cómo salvar a uno de estos contenedores marítimos lo habían enterrado al revés porque se dieron cuenta acertadamente de que el piso de este tipo de estructura es mucho más fuerte que el techo así que lo dieron vuelta y lo sepultaron así no duró mucho tiempo ante el tremendo peso de la tierra la estructura debe estar reforzada y bastante si así todo quieres enterrar uno este tiene que descansar sobre una base de hormigón ninguna parte de la superficie pintada puede quedar expuesta al suelo o se arruinará por el óxido que se extenderá rápidamente por toda la estructura haciendo que cada día sea más débil mucha gente lo ha hecho y no le ha ido bien porque a pesar de toda la preparación requerida no existe ninguna ventaja real en utilizar una carcasa metálica bajo tierra podría costar mucho más que simplemente construir un refugio con bloques de cemento o hormigón en un agujero en el piso insisto se puede hacer pero antes necesitas echarle muchas ganas para adaptarlo los contenedores de transporte se construyeron para ser apilados en verdad se les conoce como contenedores de carga intermodal porque pueden transportarse en trenes barcos helicópteros y otros medios de transporte están destinados a formar grandes armarios portátiles no deberían ser enterrados ni cortados y ciertamente no están diseñados para usarse como refugio subterráneo una vez que hagas eso comenzará a alterarse la efectividad de la estructura no están construidos para presión lateral y no están diseñados para la humedad a largo plazo o a suelos ácidos cáusticos o peor salinos otra cosa que tienes que saber es que las puertas abren hacia afuera la menor cantidad de escombros delante de la puerta convertirá el contenedor en un ataúd sólo es mi punto de vista y podría estar equivocado en cambio otros contenedores fueron enterrados hace años y están intactos debido al trabajo de refuerzos en las esquinas y laterales de la caja metálica pero además de múltiples capas de pintura epóxica están aislados de la tierra sobre una plataforma de hormigón pero también debo decir que aún se mantienen en buenas condiciones porque antes se estudió el suelo donde se iban a enterrar porque saber cosas como nivel de la capa freática composición del suelo cantidad de lluvia anual drenaje del suelo y variaciones del clima son necesarias para obtener el éxito por esto mi consejo si lo quieres tomar es que si vas a realizar un proyecto de este tipo antes te asesores con un arquitecto o un ingeniero porque si es posible hacerlo siempre y cuando apliques las medidas necesarias y sobre todo si estás dispuesto a gastar algún dinero en la preparación de este tipo de refugio más personas me dicen que youtube no les avisa que he subido un nuevo vídeo se arregla muy fácil debes configurar de esta manera la campanita que ves ahí si le das con el puntero se desplegará el menú que te permitirá elegir en la opción todas y listo fíjense estas fotos se han convertido en un caso icónico en la comunidad preparacionista del mundo lo que le pasó a este hombre le ha pasado a mucha gente a algunos los he conocido como les decía este hombre hizo una excavación compró un contenedor marítimo después de unos días lo recibió en su propiedad paso seguido lo acomodó en el hoyo no tomó ningún recaudo no quiso preguntar a nadie así que después lo cubrió con tierra él no sabía nada sobre el peso lateral que ejerce la tierra en los costados de la estructura y ni hablar cuando llegan las temporadas de lluvia como si fuera poco en el otoño las napas freáticas suben el suelo es más blando y si en la zona no hay terrenos permeables el fracaso estará asegurado si bien la resistencia estructural y la integridad del refugio es un tema central durante la fase de construcción sellador y pintura es igualmente importante el acero con el que está hecho cada contenedor es resistente al óxido sin embargo el metal y la pintura no están diseñados para permanecer en el agua o en el suelo durante largos periodos de tiempo y se deben tener en cuenta los factores corrosivos del suelo debemos usar una combinación duradera de pintura y sellador que aguantará el paso del tiempo lo más eficazmente posible si me preguntan prefiero hacer un refugio de ladrillos y hormigón este tipo de contenedores son ideales para que tengas tu casa rápidamente debido a las ventajas que son construcción mucho más rápida fáciles de transportar su costo es menor a la construcción tradicional son resistentes y seguras ignífugas este tipo de vivienda es mucho más respetuosa con el medio ambiente puedes hacerla más grande adquiriendo más contenedores ofrecen un amplio juego modular para dar forma a tu vivienda puedes cambiarlas de lugar en el terreno apilar las unas sobre otras y si un día decides venderla sobrarán interesados en fin muchas gracias por asistir si tienes una vivienda de este tipo comparte tus experiencias seguramente esos datos ayudarán a otros que lean el grupo de telegram de este canal está sumando día a día una gran base de datos gracias a médicos militares bomberos amas de casa albañiles biólogos astrónomos jardineros policías ingenieros arquitectos y muchos más todos reunidos con el mismo fin el preparacionismo para afrontar el tiempo que viene súmate a través del botón unirse que ves debajo de algunos de los vídeos adiós